Lara. Bueno, desde este lunes hasta el miércoles es el Cyber Monday oficial. Hay una página oficial, ahora vamos a hablar. Pasa toda la semana, como siempre. Bueno, y en general del miércoles se extiende y dura durante toda la semana. Como el blanqueo. Ofertas muy importantes, claro, como el blanqueo. Ofertas muy importantes en tecnología, electrodomésticos, pero como siempre se recomienda hacer una lista de lo que realmente necesitas, porque ya empezaron los mails, Antonio, a llegar con muchísimas ofertas. Lista de lo que realmente necesitas verificar en muchas páginas con el historial del precio del producto, a ver si no lo aumentaron antes de que lo compres. Y lo que parece ser más tentador es que muchos comercios van a ofrecer 18 cuotas sin interés, además de los descuentos. Y una tendencia que se ve desde el Cyber Monday anterior, en distintas marcas te ponen cupones por cierto horario exclusivo de descuentos que pueden servir, pero siempre verificar que sean las páginas oficiales. Bien. Ariel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, danos para los que no somos expertos en tecnología, ni mucho menos, lo básico para que no nos estafen. Bueno, lo básico que tenemos que tener en cuenta, más que nada, es en principio ingresar a la página web del Cyber Monday. Eso es lo principal. Después, si lo queremos hacer de forma independiente, porque pensamos que una determinada página de tecnología o lo que sea, el producto que sea, ir a la página web oficial. O sea, pero escribirla, ¿no? La dirección. Escribirla. Yo siempre digo lo mismo, hay que tener mucho cuidado con los buscadores. Por lo que los ciberdelincuentes están cada vez más habidos de la tecnología y cada vez tienen muchísima más información. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces generan páginas web que son falsas, que le cambian una letrita, le ponen un punto, o lo que sea. Algo se lo cambian y es igual, tiene la misma lógica, el mismo formato, mismas imágenes. Entonces, no buscan en el buscador directamente, sino ir y tipear la página. También pasa con los home banking y todo. Siempre la página. Guardarlas esas páginas también es una buena opción. Y no hacer clic a los enlaces que envían. Porque muchas veces envían enlaces en donde hay una oferta determinada, uno hace clic y es un phishing. Te redirecciona una página, que no es la página oficial realmente de la empresa. Cuando uno ingresa, ingresa datos de tarjeta de crédito, automáticamente absorbe los mismos y los utiliza. Eso está bueno. A ver, ¿qué datos te piden? Porque si vos entras, tenés que estar dispuesto a poner tus datos y la tarjeta. Básicamente, si no, no podés hacer la compra. Desde documento a dirección y los datos, obviamente, de la tarjeta. Los códigos de la tarjeta, todo también. ¿Cómo me aseguro? O sea, un sitio trucho también tiene la HTTP, doble barra, candadito, S. Puede tenerlo también. Dependiendo de la sofisticación que pueda llegar a tener el ciberdelincuente, inclusive lo generan. Y el problema que a veces sucede es que quizás no se da de baja de forma automática, pero queda. Quizás en esta semana queda y queda activo el sitio. ¿Es mejor usar tarjeta de crédito que de débito para si estas compras online, por si te diste cuenta después? Claro, porque en la tarjeta de crédito tenés los 30 días para hacer el desconocimiento de la compra. El problema, bueno, que uno empieza a entrar en toda una acción constante para estar detrás de esas cuestiones. ¿Qué pasa cuando ponemos una página oficial y en el buscador salen muchas con anuncio? Nunca hay que hacer clic en esas, ¿no? Yo diría que en los anuncios no hay que hacer clic. Porque por lo general los anuncios a veces es como que es mentira y te envían un enlace diferente. Además, si ustedes se fijan también en los anuncios, en los URL, a veces tienen como traqueadores, esos famosos traqueadores que tienen un enlace totalmente diferente y que no lo conocés. O sea, no dice Cibermonday y tanto. No, dice un enlace determinado, uno ingresa. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Lo primero es que hay que desconfiar, siempre desconfiar. Y después hay otro otro raro que es el WhatsApp. El WhatsApp también es complicado porque los números de WhatsApp están disponibles para todo el mundo. Yo creo que a todo el mundo le ha llegado llamados o mensajes que son tantos. Bueno, los enlaces que envían por WhatsApp... Nunca. No, nunca. Nunca una página oficial te va a mandar un descuento por WhatsApp. Siempre ir a buscarlo uno. Siempre uno tiene que ir a buscarlo. O si te lo mandan, no te mandan el enlace. Cosa que vos después entres. Totalmente. Te puede mandar la promo, pero no te mandan el enlace. Claro, una cosa es que manden una imagen y de repente digan tantas cuotas, lo que sea el producto que quiero comprar. Bueno, no hago clic a ese lugar, sino voy a la página. Nunca abro un enlace de WhatsApp. La verdad sería lo ideal. No, por eso. No, no, por eso. Nunca abrir un enlace vía WhatsApp. Y nunca abrir un enlace de una página. Tomate el trabajo de tipear directamente la URL. Claro, uno puede tomar la información. O sea, uno quiere comprar un equipo electrónico y ve que le gustó la oferta que puso esa marca. Entonces, ingresamos a la marca y nos fijamos que realmente ese producto exista. Si existe, buenísimo. Lo compro. O sea que la S de seguridad del candadito ya no es... Y es un... Siempre se dice en ciberseguridad, son como uno va poniendo piedritas en el camino para que vayan tropezando. Pagan esa certificación también los estafadores. Se puede pagar. Si no es cara tampoco la certificación, es anual, se paga. Ahí Google debería ser más. Debería ser más estricto. Sí, sí, sí. ¿Quién te da la certificación? Entidades certificantes. O sea, acá en Argentina hay una muy importante que es la que certifica los URLs. O sea, los URLs con certificación, sí, es una validación, pero también depende de muchas cuestiones. Y bueno, lo que digo también a veces por el home banking, tengan siempre en cuenta tratar de guardar la página del home banking. O sea, en el lugar, ¿no? Y los QRs, algo que no quiero avivar ni nada, pero realmente los QRs también hay que tener mucho cuidado con el QR. No, que nosotros hablamos hace un tiempito de los QRs, porque a mí me da la sensación de que cualquiera te pone un QR arriba del otro y te entraste a dar datos a una página falsa y chau. Sí, sí, sí. Eso suele suceder. Es muy cierto eso. Y lo que decías, el tema de las tarjetas de crédito está bueno porque en las tarjetas de crédito uno puede setear que llegue un aviso automáticamente cuando se hizo una compra. Claro. Eso es muy importante. Mejor ser crédito que débito. Sí, en ese sentido. Y si tenés débito, en algunos, viste que permite decirle tanto límite. Entonces uno lo limita. Eso está bueno, y está bueno recordarle, no sé si toda la gente lo sabe y lo pone en práctica. Vos a tu tarjeta le podés avisar que cada compra te avise. Sí, es lo ideal. O sea, sí, sí, pero las haces vos hasta que te la roban. Por lo menos te van a avisar y vos las desconoces. Y la otra es decir, bueno, yo, 10 mil pesos. Todo lo que es arriba de 10 mil que me avise. Esas son alertas que tienen todas las tarjetas. Sí, sí. Antes no la tenían, pero hoy por hoy la están activando. Y de hecho yo estoy viendo que llegan de forma casi automática. Antes cerraban quizás un día en llegar. No importa. Mientras que estemos entre el colchón de esos 30 días famosos que tenemos disponibles también. Y ojo que también algunas tarjetas de débito también tienen desconocimiento. Algunas billeteras virtuales también tienen desconocimiento de pago. Así que bueno, eso también hay que tenerlo. Pero lamentablemente vamos a tener que hacernos expertos en estas cosas. Después hay otro punto en el que hay que prestar atención. Cuando uno se queja en la página oficial de un banco o una marca en redes sociales, te suelen hablar un montón de cuentas falsas. Nunca una página oficial te va a hablar, ¿no? No. Verificar que tenga el código, el tick de cuenta verificada. Claro, también el tilde. Bueno, eso funciona mucho, un poco mejor. Porque si yo de repente verifico, me quiero hacer pasar por un portal de compras que lo pueden hacer. Que de hecho lo hacen. Lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien. Y tienen casi el mismo nombre. O soporte, guión bajo. Siempre van cambiando. Bueno, puedo activarlo, pero bueno, de forma automática. Cuando uno denuncia, digamos, las redes sociales les activan el tilde. Entonces ya ahí nos damos cuenta. ¿Cómo viene el crecimiento en la Argentina de compras online? Y excesivamente elevado. O sea, se disparó en la pandemia y tampoco dejó, después bajó. No, 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 no bajó. Siempre se disparó. Y hoy a la mañana estaba llegando, estaba leyendo, no recuerdo, pero números exorbitantes arrancaron a la mañana el Cibermonda. No, pero esto es esta operación en particular, pero digo en general. No, en general es muy grande, es muy grande. Sí, se viene comprando muchísimo. Es como que aprendemos. Aparte, al tener el celular en la mano, uno puede estar comprando. Sí, me parece que es tan caro el envío que a veces querés comprar, y decís, no, es mucho más caro el envío que el producto. Sí, y una de las cosas también que quizás digo, no comprar tanto el celular, excepto porque el celular, también la pantallita chiquita a veces engaña. Pero, ¿no es más hackeable una PC que un celular? Sí, pero la PC la tenemos en la casa. El celular lo tenemos en cualquier lado. Y el celular, hablando de hackeo, el celular tranquilamente puede estar conectándome a una red Wi-Fi pública y ahí tendría problemas. Claro, bueno, lo que hay que tomar la precaución es de desactivar Wi-Fi cuando estás en la calle. Claro, sí, desactivar Wi-Fi. Y de hecho, sería una muy buena práctica el desactivar Wi-Fi, porque no solamente por conectarme a una red abierta, sino que también pueden estar haciendo un pin directo a mi equipo, estar verificando dónde estoy, pueden estar haciendo muchas cosas que se pueden hacer con el Wi-Fi. Qué terrible lo que es esto, ¿eh? Y el Bluetooth también, ¿eh? Ojo, o sea, a ver, también el Bluetooth sería ideal tenerlo desactivo. ¿Por qué? No entiendo lo de Wi-Fi, ¿por qué el Bluetooth? Sí, pero porque el Bluetooth es como, tiene menos protección quizás que el Wi-Fi. El Bluetooth cualquiera puede estar chequeándonos. O sea, vos podrías entrar, yo tengo el Bluetooth habilitado ahora, vos podrías entrar a mi celular. Hay maneras de ingresar, hay maneras de ingresar. Les cuento una muy rápida. El año pasado en el Ecoparty entré y me olvidé de desactivar el Bluetooth. Y automáticamente, tanto al reloj como al celular, eran bombardeos de acceso a conectarme, solicitudes y de conectarme. Y el problema que a veces sucede es que quizás no nos damos cuenta, o sea, por... Quizás no, y activamos y le damos permiso a esa conexión. O sea, y a veces... Pero para, pero te está pidiendo conectarte a qué? Al equipo, al equipo. O sea, suele pasar, uno va por la calle, si yo voy mirando los Bluetooth, me voy encontrando con un montón. Y a veces... Sí, bueno, en el auto pasa muy seguido. Pasa muy seguido que empiezan a aparecer. A mí me ha pasado de habilitar a otros y que te pongan música a otros. En el auto parás al lado de un auto y te habilita el Bluetooth del otro. Claro, pero ahí está el problema. O sea, a veces... Pero para, te alejás y se dice... Ahí puede llegar a acceder a tus contactos, ¿no? Y depende de lo que esté haciendo. Siempre, uno no termina en saber quién está del otro lado. O sea, si en un mundo ideal no pasaría absolutamente nada, se puede conectar cualquiera y no va a hacer nada. Acá tengo el dato de e-commerce. Sí. En la primera mitad de 2024, me dio por la CASE, un crecimiento de 248%. La primera mitad de este año contra la primera mitad. Así que explica gran parte del consumo. Pero eso es lo que yo digo, y que no está en las estadísticas de consumo. En la mayoría de los informes privados no está. Claro, pero hay un consumo gigantesco de e-commerce. Sí, si lo aprendimos es en la pandemia. La pandemia nos hizo a nosotros... Claro, pero después de la pandemia siguió creciendo fuerte. Sí, y aparte, yo lo que veo con el tema de compras online es que tengo un buen marcador. Tengo como un termómetro. O sea, puedo tener un termómetro de lo que salen los precios, cómo está el mercado, todo. Cuando quiero comprar algo... Comparás mucho mejor que yéndolo físicamente. Bueno, eso es otra opción por el tema del Ciber Monday y también comparar. Sí. Decías recién el tema de ver los valores. Hay veces eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Tenés herramientas buenas para comparar? Hay sitios, pero realmente no sé hasta qué punto. En principio eran buenos, pero yo es como que... Lo que pasa es que en un momento eran todos, eran vivísimos. Te subían el precio una semana antes y después te aparecían las ofertas en el Ciber Monday. Claro, yo lo que siempre recomiendo, cuando uno quiere comprar algo, tiene que tener el foco lo que quiere comprar. Ahora, si yo salgo y digo, a ver qué hay. Bueno, ahí te va a pasar a la una de Dios. Lo mejor es venir siguiendo el precio. Venir siguiendo el precio, ahí ves. Y bueno, también hablando ya, quizás que no tenga que ver con seguridad, también ver si son cuotas fijas, cuotas sin interés. Si de repente está el mismo valor, por más que lo hayan subido, bajado, lo que sea, no importa. Pero si están 18 cuotas sin interés, bueno, ahí me conviene. Para vuelos y para algunos marketplaces hay alertas de precio que uno puede poner también. Para saber si estás por arriba o por debajo del precio histórico. Hay que tener mucho cuidado también con los tickets que compras en ese tipo de cosas. Porque también con los eventos también sucede, hay muchas estafas. Que la página sea oficial. No hay que comprar nada. Y en los tickets lo que sucede a veces es que alguno, digamos, saca una foto al ticket y lo publica. Y después tienes el QR, tenés todo ahí. Problemas, problemas encima con eso también. Eso es como lo que te publica en la entrada. Tengo en la entrada para ir al evento y tenés el QR ahí. Claro, sí, ese también es un tema. Hay que estar muy encima. Última pregunta. ¿Te estafaron alguna vez? No, no. Pero estuve a punto por una de esas tiendas entrar en una, entrar. Porque el problema que tiene esto es que los ciberdenguentes están detrás del finito de cómo atacar a la gente. Y tienen todo un estudio muy grande. ¿Y cómo fue que te hablaron? Yo publiqué por Twitter, pero publiqué una, estaba descontento con una publicación que había vendido y lo publiqué. ¿Te quejaste de algo? Me quejé. Y ahí te escribieron de soporte de la empresa. Sí, automáticamente. Y le di mi número de teléfono. Es que están, por privado, ¿eh? Claro, porque están enojados. Porque están hablando con la gente, preguntándoles si quieren ayuda del Estado. Entonces te piden el teléfono, el documento, listo, hasta ahí. Pero después te llaman haciéndose pasar por acceso y ya te empiezan a sacar datos. Tienen tu nombre, tu documento y tu teléfono, con lo cual vos ya crees que son de un banco. Algunos tienen armado un call center, estos de los apagadores. Sí, sí, sí. Pero esto, el derrumbe. Son profesionales. Al día siguiente del derrumbe empezaron a tener un cuidado. Cada, digamos, cada acontecimiento importante que sucede, automáticamente arman una estrategia y lo salen. Tienen gente de marketing, tienen call center. De hecho, a veces lo tienen fuera del país. La verdad es que hay que estar muy atentos. Ariel, muchas gracias. A ustedes.